el mango de clase cuando es verde casi siempre tiene un sabor que no es muy agradable pero y cortando chilo los andas qué lindo pero yo también estaba aquí está lo mismo es una lástima porque mire no es limón aquí se pueden se pueden fumigar sí sí mire cómo lo hace qué barbaridad que descuido entonces esto molesta el árbol y aquí es de cortarlo desde aquí pero si todavía se le puede recatar bastante este mamón está chulo mire dije si está bonito está grande ya está crecidito creo que ya lo más un año más para que ese ya no me está gustando mire mire cuánta flor de mango mire y esto que no ya pasó el tiempo también los tiempos mire vamos a tener coquitos ricos hasta capulines mire este este no vaya a ver por qué no ha hecho agua pues mire está cerrada la llave no lo abrió nada si yo me prácticamente jajaja pero lo único que necesitan es quitarle la sombra la sombra y este normal a la nueva no este puede ser japonés marañón no se le ve la hoja como de mango así es de carambola de cacao es cacao es de cacao aquí está de las que le mandé la vez pasada que se arruinaron sí no tenía más grandes así de chola de cacao también porque mire ahí estaban haciendo unas chilolos ay qué lindo pero igual mire pero aquí mire esto es lo que le digo es de veneno todo esto seco todas herramientas secas pues sí ajá y marcela ingeniera orden porque no da la misión usted pues desde la misión porfa pero que sea cierto así como la alejarga que hace humedad sí no no a todos lados en serio porque el cajito no hay nadie que lo haga de venir a poder los arbolitos porque también merece un cuido no así nomás de que a la loca va ah con la nueva va sí porque mire si viera más bonito estuviera bien empoladito y todo bien bonito y le afecta un poco a los árboles cree que no no yo digo el sacate así que sí se puede decir que sí porque simplemente le va alrededor y la idea es que quede todo ah hay que tener cuidado nomás con los poliductos va porque no se pueden romper sí esos poliductos como mire que chulo es de invierno no que mira bien verdecita la hoja a donde chile y el chile va está bueno un cierto un poquito son del grande el calentador de verdad mire qué rico el chile en la casa lleve por favor no 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 a mí ahorita que se puede tener chile de cuidar los chiles pero que montó está perdiendo unos cinco con pan con pan mire este bonito y después de parar todavía este marañón se puede parar sí al viento que hizo un norte hacia qué vaya sí sí está bueno todavía sí 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 se puede este mira no sí del cholo está rico lástima este palo chile que secó la sombra norma granada granada qué es una por una de esa miniatura no no hay pero no hay palo tampoco, no hay palo, Arayán el fresco de Arayán es bien rico, eso me gusta también el fresco de Arayán el fresco de Arayán, a mí me gusta el otro si se puede moinar, es que es bueno también de guanada también, había, que había aquí Don Pey, que había aquí en este hoyo ese era un palo de Jaimito Jaimito el carmero, cartero por allá estaban unos, quizás se carmen ya producen, ya producen, solo se necesita que se cuiden yo no quiero, o sea que el abono de ahorita le va a ayudar también eso le va a ayudar bastante, pero en el año se abonan dos veces mire Don Pey, y unos palos de jocote que sembramos, pero que no eran jocotes normales se secaron, eran como trevas ya estaba uno por allá por haber seco por lo menos logramos comer de esto pero como venía, no me equivoco ahí estaba el otro pero no se da de jocote aquí o que si se da, el problema es como en el verano sintió la presión sintió la presión, como estaban recién pegándose y cuando la gente pasa aquí, pasa cortando y ese fue el problema, que como se los pasaban llevando, los mediaban mucho que lástima, porque ese jocote quería, porque era diferente el jocote de acá este sí puede trasplantar, mira, este ¿cuál? este de dos lados sí, este todavía puede, y también el otro pero, ¿no? no, como no, sí, sí, nos podemos dar la misión allá hay mango, este de granada también el otro palo ese es morro el palo es morro también tiene las ramas, aunque sea de este lado el arrayán es algo de sombra huelalo ahí, ¿qué es? arrayán, está mal a ver guayaba, no, guayaba no ¿qué es esto? ah, ese es jaymito y da fruto ¿qué es jaymito? una cosa verde, sí, como que fuera de la manzana una manzana verde, dicen yo no la he visto, porque estos no han echado ni la he visto la segunda lindita ah, no y, 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 ¿qué pasa con el agua? ya, lo que pasa es que para que vas hasta aquí nosotros vamos allá arriba hasta arriba, sí, ya está cayendo ah, ya está cayendo ajá, ajá y había botado toda la había botado toda lo que sí tengo yo años, años, años comer marañones así que los poníamos nosotros a congelar y después de congelar las hacíamos en rodaje y le echábamos sal de limón y chile ¿qué cosa? marañones ah, ok eso sí es rico así como se está diciendo vaya, así como aquí este, ya que está todo esto árbitro gracias a Dios estos ya se pegaron sí fuera bueno eliminar esas sombras porque eso les afecta a ellos en gran manera don Roberto me dijo a mí que este que ese árbol le mataba la fuerza a los demás y estos aquellos que hemos botado ya que no sirven ajá, de los que no sirven prácticamente este otro este otro para acabar de molar que este despino y le echamos un fruto bueno vaya seco y ya que hay árboles nuevos tiene misión aquí la idea era para tener un año esto ya se habían mochado la idea era que este año se mocharon los demás sí, porque dijimos que vamos a dejar que estos se pegaran para darle va misiones a todo el palo que no sirva y de hacerlo bien ajá a derramarlo no es solo de darle que caiga encima de otro que no va a ser como coco que la máquina va a querer meter el tractor todo lo que no sirve a que no da fruto hasta la biblia dice que todo árbol que no da fruto debe ser cortado de la raíz y cuando se le pone el cojo yo cuando se le pone el cojo yo la mayoría a mí le pasa a ver que decido se seca la mayoría de estos palos una vez se los puede el cojo y la mayoría se seca y aquí no hay palos de canela había un palo de canela pero allá en la sede había uno pero como ahí estaba donde estaba lo de afuera y se fue cambiando solo ese pero eran varios pero eran varios eran cuatro allá se secaron dos que lástima pero yo puedo conseguir uno dile consiga mire en todos en todos los espacios donde ya se secaron árboles hay que sembrar árboles nuevos y ingeniera agrónoma por favor les doy misiones que vengan a cuidar este jardín pero de verdad a lo más posible aquí falta mira aquí falta todo esto espacio para sembrar lo malo es que aquí es de sembrar algo que no le gusta la gallina ni los truncos porque ahí los vecinos tienen y se meten para acá y eso fregaron también bastante ¿verdad pey? los truncos también y la gallina parece y eso es loroco es loroco esto es loroco esto es loroco todo esto tiene que ser una ramadita está afectando mucho la romba ese de mango ve si puede ver todo eso es de derramarme solo les deja el conacasto aquí nos falta otro palito si queda solo el puro el puro los que están en proceso de cosecha ese árbol es de eliminar los toditos espinas espinas no es todo entonces aquí sembramos una vez sandía ¿verdad? sí fue bien ¿no es de las semillas que sembramos allá el año pasado? ah de esas y de allí hoy este año se sacó semilla para sembrar nuevamente allá